¿Qué es el trabajo que van a realizar aquí? ¿Qué es el trabajo que van a realizar aquí? ¿Qué es el trabajo que van a realizar aquí? Gracias a nuestros directores de obras, a nuestros directores de desarrollo social, a todos que formemos sus experiencias porque prácticamente en la mano de ustedes está también el desarrollo del municipio, de la sierra y del estado. Creemos en ustedes, por eso los invitamos a trabajar, vamos a hacer todo el esfuerzo para que los municipios de la sierra también tengan una oportunidad de desarrollo. Y gracias nuevamente, Chalito, por todo ese apoyo, sabemos que usted es muy dedicado en su ramo, en su departamento, también hasta él, gracias. Y un saludo a la banda de los amores también, hoy aquí a Jalpa, un saludo al presidente municipal, que no puede estar presente por cuestiones de trabajo, pero esperemos jóvenes en ustedes, en ustedes está también el desarrollo del municipio. Si hubiéramos estado, si hubiéramos estado, siempre ha trabajado de manera coordinada en los problemas de desarrollo social, y esa no es la excepción, seguimos en ese mismo tenor. Pero si hubiéramos, pero si hubiéramos, ya lo hicimos el presidente, el licenciado Luis, los invitamos a que trabajemos en la coordinada, en nuestro ejército, en nuestra administración. Las necesidades, por todo el mismo, a lo que nos ha dado, son muchísimas, pero necesidades, poco es el recurso que hay, y hay que aprovecharlo en nuestra acción. Tenemos ahorita, pues, ya prácticamente, una exigencia, el recurso federal, que puede, el recurso federal, no es dar nuestros recursos del Estado, con la Sede Sol, pero realmente se, es un, atendemos la autonomía federal. Y por tanto, todos los recursos, los que son recursos públicos, están prácticamente vigilados, muy vigilados. Y ahora quedan una premisa más, la normalidad, es decir, tenemos que ejercer el recurso en el ejercicio. No nos podemos ir más a él. Estamos en agosto. Ustedes, ojalá, porque lo he visto, que tengamos todos los estudiantes de la Sede Sol, en sus obras, debidamente, integrados, no solamente en presupuesto, sino que tengan todo lo necesario que ya ustedes han, seguramente, tenido la experiencia de recibir las oportunidades. Y creo que se necesita en un expediente de una mente integrada. Podríamos hablar de muchas cosas, yo nada más que no sé si es que a lo mejor pudiéramos tener más dinero. Este es un año atípico, un año que empezamos con rezago desde diciembre. Normalmente las bellas de operación de los programas se publican en diciembre del año anterior. Ahora salieron a finales de febrero. Esto nos ha generado muchas presiones, presiones del gobierno federal. Podríamos ser echando los recursos, están muy fiscalizados, muy revisados, muy controlados. A lo mejor en exceso, y esto sería una burocracia que nos agrada, pero hay que hacer. En el gobierno federal esto es muy inexigente. En el gobierno del estado también tiene los únicos puestos en los gobiernos municipales. La normatividad más pesada es la federal. Yo les digo que la normatividad federal no es cuadrada, es un cubo. Porque está cuadrado en donde lo vean. Entonces es muy poco magia que tenemos para poder tomar decisiones fuera de lo que está normal o regular. En ese sentido, precisamente estas reuniones son para que podamos caminar juntos los tres órdenes del gobierno, que lleguen los recursos a quien deben de llegar, en el tiempo y la forma que deben de ser. Para que todos aguantemos cualquier fiscalización, cualquier órgano de control. Entonces, este tipo de reuniones, eso es lo que busca, que vayamos caminando parejos. Que si nos falta un documento a nosotros, lo tengan ustedes. Que si les falta a ustedes, lo podamos tener nosotros. Estamos finalmente en el mismo barco, con el mismo propósito. Llevar beneficios a la gente que lo requiere. Desgraciadamente, no es mucho, como les decía, pero deseo un amigo, a lo mejor no es mucho dinero, pero ahí es días o semanas que no se nos gana. Estamos hablando de más de 50 millones de pesos para la Sierra de Bordo. Les hablo de un poco más de 40 millones de pesos para los cuatro municipios en el programa de zonas prioritarias y más de 10 millones en el programa de zonas prioritarias. Son los dos programas que vamos a realizar aquí.